...que también nos indigna. Ah, dicho sea de paso, mañana se presenta Ollanta Humala, o debe presentarse, ante la Comisión Investigadora del Caso Madre Mía en el Congreso, mañana a las 9 de la mañana. Vamos a ver, pues, si tiene el coraje, ¿no es cierto?, de ir a responder frente a estos hechos que algún día se van a esclarecer, porque la verdad siempre sale a flote. Bien, vamos ahora a otro tema que también nos indigna. La viuda del oficial Ilich Montesinos, que fuera asesinado en el año 2010 en el BRAIN, combatiendo contra el narcoterrorismo, fue desalojada, así como lo oyen. Se le había adjudicado una vivienda por orden de una ley aprobada en el Congreso de la República, que a todos los deudos de la Fuerza Armada o Policía Nacional se les adjudica una vivienda. Pues bien, el ejército peruano le adjudicó una vivienda en la vía militar, y el día de ayer, ella, la señora Erika Asencio, viuda de Montesinos, y sus dos pequeños hijos fueron desalojados. Esa es la humillación que se le ha infligido a la familia de un militar valiente, que puso el pecho por todos nosotros. Alguien declarado héroe por la propia Fuerza Armada. Imagínense cómo está este país. Nos acompaña esta noche Erika Asencio y también su abogado, López Jorge Seminario, quienes les damos la bienvenida. Buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, señora Asencio, ¿cómo así pudo ocurrir una cosa como la que ha ocurrido? Cuéntanos el detalle, por favor. Bueno, ellos me inician un proceso legal, porque en la casa que yo estoy, ellos dicen que es casa de servicio, por el cual yo ya no debería permanecer ahí porque ya no hay oficial, no existe el oficial. Entonces, ya este, yo tendría que retirarme y la verdad que hice y respondí los, todos los, los, ¿cómo se dice? Los documentos, todos los procesos legales que me hicieron. ¿A usted le adjudicaron la vivienda porque su esposo falleció en una acción de armas? No, a ellos me asignaron una casa, porque esa es casa de servicio. ¿Qué significa casa de servicio? O sea, son casas para los militares que vienen, o sea, vienen, por ejemplo, a Lima a trabajar, entonces le dan la casa por el tiempo que van a trabajar. Salen de ahí, entregan la casa y se van a otro sitio y también hay otra villa ya. Pero su esposo falleció en el 2010, han pasado ocho años de esto. No puede ser que se den cuenta ahora que es una casa de servicio que usted tiene que irse. Claro. ¿Qué es lo que está mal acá, doctor Seminario? Buenas noches, señor Vitor. Lo que ocurre es que, como usted bien dice, el señor Ilix Montesino fallece en acción de armas y la familia, los deudos, de pronto se encuentran amparados por una ley, que es la 23694. Exacto. Ley aprobada por el Congreso en el 83. Así es. Que dice que a los deudos de la Fuerza Armada o la Policía Nacional que fallezcan en cumplimiento de su deber, en acción de armas, el Estado les adjudica una vivienda. Eso es lo que dice la ley. Exactamente. ¿Qué ocurrió? Fallecido, este... El cónyuge de mi patrocinada... Este le... Capitán Ilix Montesino Quirós. Exacto. Este... Le asignan la vivienda y bueno, y ha estado, este... Viviendo con sus hijos, ¿no? Pasado el tiempo, inesperadamente le solicitan la vivienda y le hacen un proceso de desalojo. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto fue en el 2016. El 2016... ¿Ese proceso viene desde el 2016? En el 2016. ¿Y usted ha sido su abogado todo este tiempo? No, yo tomo el caso cuando ya había pedido sentencia, que de hecho ese paso ya estaba consentida. Pero en el transcurso del proceso, este, nosotros solicitamos al COPERE, que en virtud a la ley que se ha hecho referencia a la 23.694, este, se le adjudicara una vivienda o, de lo contrario, este, se le permita vivir en el inmueble donde se encuentra hasta que el Estado cumpla, pues, con adjudicar esta vivienda, ¿no? Eh, COPERE, no contestó diciendo que no podemos adjudicarle la vivienda porque esa vivienda es de propiedad del Ejército. Cuando mi cliente no pide que la vivienda le sea adjudicada, sino que permanezca, este... temporalmente, hasta que se produzca dicho hecho, ¿no? Ok, entonces, el Ejército no ha cumplido con adjudicarle la propiedad, sino que simplemente le estaba permitiendo vivir en una casa que es de propiedad de la vía militar. Así es. Entonces, al no haber cumplido, ¿cuál es la causal de desalojo? Si son ellos los que están en falta. Por eso mismo, este... En julio, el 25 de julio, se expide la resolución suprema, el 57, del Ministerio de Defensa, donde conforma una comisión sectorial de la policía, el Ejército de Aviación, todos los que tienen que ver con los fallecidos por actos de servicio como consecuencia del terrorismo y también como consecuencia de la guerra con Ecuador. Entonces, esta comisión, entiendo que ya es una decisión del gobierno a efecto de que se vea la forma de arreglar la problemática de la vivienda. Entonces, si yo le pongo el conocimiento al COPERE, si le pongo el conocimiento... ¿Qué es COPERE, perdón? Es un departamento que administra las viviendas, oficina de personal del Ejército. Señor Asensio, en el momento del desalojo, usted vive con dos pequeños, con dos niños de 12 y 14, ¿correcto? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿A dónde se fueron a huarecer si estaban literalmente sacándola a la calle? Bueno, yo en ese momento no me encontraba, mis hijos estaban en el colegio. O sea, ellos han roto la puerta, han entrado, han sacado... ¿En ausencia de ustedes? En ausencia mía, todo lo han dejado en el jardín y yo he llegado, he encontrado todo tirado. Y ahí atrás... Pero ese es un atropello sin nombre. ¿Cuál era la desesperación de romper la puerta? Si no es un allanamiento a un lugar donde se está escondiendo nadie. Sí. Pudieron perfectamente haber esperado que usted regrese por lo menos. Un montón de policías y atrás mío llegó mi hijo. Mi hijo se puso a llorar porque al ver todo eso se sintió mal, ¿no? ¿Todas las cosas de los niños, su dormitorio, su ropa, todo tirado en la calle? Todo tirado en la calle. ¡Qué horror! Sí. Y ahora... ¿Y qué explicación le dieron? No, no me dieron ni explicación. No me dijeron nada. Pero usted llega a su casa y simplemente todas las cosas están en la calle. Todas las cosas están en la calle. Fuera, sí. Y no sabía ni hacia dónde ir, dónde guardar. No estaba desorientada y lo único que llegaron unas amigas me dice, Erika, pues guardan unas cosas en mi casa, otras me dijeron otras. Mis cosas están guardadas ahorita en cinco casas, repartidas por todos lados. Y estoy quedando ahorita en una vecina, una amiguita que vivía a mi costado. ¿Y sus niños cómo preparan sus cosas para el colegio? No están yendo al colegio ahorita. Las cosas, o sea, ¿cómo puede ordenar una vida medianamente si las cosas están regadas en cinco casas? Sí, mi amiga me está... Por un momento estoy yo donde mi amiga, ella me está apoyando. Y mis hijos no han ido al colegio ayer, están con el uniforme que han salido ayer hasta el día de hoy. Ni siquiera se pueden cambiar. Ni siquiera se pueden cambiar. Cuéntale a la gente lo que hizo su esposo. Bueno, mi esposo dio la vida por el Perú, ¿no? Yo, este, él, este, se fue como a una emboscada. Yo realmente no sabía. Pues él me dijo, voy a ir a patrullar. ¿Y...? Pero él estaba destacado en el BRAE. Sí, él estaba en el BRAE. Y me dijo, voy a patrullar. Entonces, ya, yo, me dijo, vengo martes, ya yo salgo. Él salió todo y me dijo, este, fue justo en, hubo, este, elecciones. Entonces, dice que encontraron una casa, no sé qué cosa, fue en medio del monte. Y vieron que eran terroristas. Entonces, ellos, este, dijeron, vamos a, que agarrarlos, ¿no? Y, entonces, ellos se dieron cuenta y ellos dispararon primero y entonces lo mataron a mi esposo. Esto ocurrió en el 2010. En el 2010. Y desde entonces ustedes habían estado viviendo en esta casa sin ningún problema hasta lo que ha pasado ahora. Sí, hasta ahora. Bien, entiendo que el Ejército ha publicado un comunicado que también ha circulado en las redes sociales diciendo que no ha pasado nada, que pueden regresar. ¿Esto es cierto? Sí, es totalmente falso. Porque yo llego primero a la vivienda y no se me permitió ingresar por la policía. Y después llega, este, mi patrocinada y las cosas les empezaron a sacar a, este, al jardín del edificio, este, que estaba al frente, ¿no? Este, pero yo lo que quiero referir en este, en este... Discúlpeme, doctor, usted me dice que es falso, pero yo le estoy citando un comunicado oficial realmente existente. Y se lo leo. Comando oficial número 021EP. El comando del Ejército del Perú informa la opinión pública en relación a la noticia difundida del programa 24 horas referente al caso de la señora Erika Virginia Asensio Salas, vio del capitán Epe Illich Guillermo Montesinos Quirós, falleció heroicamente en actos de servicio. Uno, el 15 de agosto se realizaron acciones judiciales, producto de procesos administrativos originados por el sistema de bienestar del Ejército en el año 2016. Dos, el comando del Ejército, al tener conocimiento de este hecho, ha dispuesto inmediatamente las medidas pertinentes del caso. Dice, permitiendo que la señora y su familia continúen en la casa asignada en la vía militar. Eso es lo que dice el Ejército, la señora está acá sentada delante de mí, diciéndome que esto es mentira. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al comunicado oficial o a la señora que nos dice que sus cosas están en cinco casas? No, y perdón, existe un acta de lanzamiento. Canal 5 ha ido y ha visto que las cosas están regadas. Después que salió la publicación a las 3 de la mañana, se acerca el coronel Julián y le toca la puerta a la vecina donde mi cliente estaba pernotando. Y le dice, señora, puede regresar a su casa en este momento. ¿Y usted pudo? No, porque yo me estaba mal y le dije, no, es 3 de la mañana, imposible. Y me dijo, ya señora. Ah, pero a ver, ¿usted no quiere regresar o no puede? No, 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 3 de la mañana era imposible sacar la casa. Ya, pero ya pasó un día, eso fue anoche. Claro. ¿Durante el día de hoy ha podido regresar? Ya, me han asignado. Yo continúo. Ya me hice, perdón. Continúo. Hemos estado conversando con los generales de Copere y el de Información y le prometieron que le iban a entregar un chalé, ya no donde estaban porque evidentemente los niños habían sufrido un shock traumático del evento, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Cuando nos quieren entregar un chalé, nos quieren, la quieren hacer, suscribir un contrato de arrendamiento, dicen sin fines de lucro, donde le colocan por el término de un año, con una cláusula penal y con una cláusula con allanamiento a futuro de desalojo. O sea, mientras pase el escándalo. Mientras pase el escándalo, obviamente. Así es. Vamos a hablar en cristiano. No, no haga mucha bulla, señora. Le damos esta casa, firma por un año y luego la votamos de nuevo y ya está. Así es. Bueno, el ejército peruano que ha emitido este comunicado y que dice que la patria y su ejército están obligados a no olvidar a aquellos que cayeron heroicamente en defensa de la democracia y la paz. Bueno, señores del ejército peruano, lean su propio comunicado y cúmplanlo. No pueden tratar de esta manera a la viuda y a los huérfanos de un héroe de la patria. No hay ninguna justificación. La verdad es que en este punto si era vivienda de servicio, no era de servicio, si era casa, si era chalé, si era residencia, si el copere o no el copere, nos importa tres pepinos. La señora merece tener su vivienda digna, ella y su familia, porque su esposo dio la vida por todos nosotros. Y por ustedes también, que se entrenaron para la guerra y siguen vivos. Así que a ver si ponemos las cosas en su justa dimensión. Gracias por haber venido esta noche. Espero que esta vergüenza, ¿no es cierto?, sea reparada. Porque no se puede tratar así a las personas y mucho menos a los héroes que dieron su vida por nuestro país. Estamos de regreso en Beto Saber y ahora vamos a conversar con Maribel Rondón Montes. Ella es una ex trabajadora del Congreso de la República, madre de cuatro niños, que ha sido despedida de una manera realmente abusiva e inhumana, porque se trata de una persona que padece de cáncer al estómago desde el año 2014. Estas son algunas fotos de ella, fotos de hace algún tiempo. Vamos a hablar con ella para que nos cuente qué es lo que pasó, cómo así ha sido despedida y cómo así el Congreso no le reconoce todos sus derechos. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Beto. Muchas gracias por la oportunidad para poder contar mi historia. Gracias a ti por dejarnos ingresar a tu hogar. Tengo aquí la información de tu caso y quisiera que nos digas exactamente cuándo te despiden, quién te despide y con qué argumento. Así es. Me despiden a mí el 31 de marzo del año pasado. Yo entré a trabajar en agosto del año 2013. En noviembre del 2014 me diagnostica un cáncer gástrico avanzado. Y con la entrada de esta nueva administración, la administración fujimorista, ellos ven por conveniente simplemente no renovarme el contrato, lo cual sí hacían otras mesas directivas anteriores en la gestión pasada. ¿Quién es el funcionario del Congreso que te comunica esto? La persona que me despide es Luz Salgado. ¿Ella personalmente? La persona que comunica, mire. La persona que, bueno, ella es la que finalmente autoriza, ¿no? Pero quien da el informe de la oficina a la que yo trabajaba es la encargada de la oficina, la señora Mónica Azul Silva, en coordinación con el señor Cristian Peralta. ¿Qué es el encargado de comunicaciones? Porque cuando se hace mi despido, el señor Cristian Peralta ya estaba en la oficina, aunque no haya firmado oficialmente, pero él ya me conocía, él ya había conversado conmigo, y yo le hice hincapié de mi estado de salud porque hubo una intención de cambiarme de la modalidad de contrato. Mi modalidad de contrato, que siempre fue plazo fijo, esta me daba la oportunidad de tener un seguro, una EPS con la cual, gracias a Dios, yo me pude operar. Me retiraron el estómago, recibí 12 quimioterapias y posteriormente 25 radioterapias, que fue una situación muy difícil, pero puse mucho de mi parte para salir adelante por mí misma y especialmente por mis hijos. Todo eso yo se lo expliqué al señor Peralta y le dije que, por favor, no me cambie la modalidad de contrato a CAS, porque yo necesitaba seguir monitoreando mi salud, para lo cual esa fecha yo había avanzado bastante. Y entonces, simplemente no me cambian la modalidad de contrato, pero me bajaron dos niveles. Y bajarme dos niveles significa la reducción de sueldo con el mismo trabajo, con los mismos encargos. ¿Cuál era tu cargo y tu función, Maribel? Estuve como redactora en la última, hasta cuando salí. ¿Redactora de qué área, de qué departamento? De la oficina de comunicaciones. Yo trabajaba directamente para la oficina de comunicaciones, dando servicio a todas las actividades del Congreso. ¿Cuánto tiempo en total trabajaste para el Congreso de la República? Casi cuatro años. ¿Qué es lo que exiges en este momento, Maribel? Me cuesta creer que no haya habido un mínimo de humanidad, teniendo conocimiento mi situación clínica, que ya era muy delicada. A raíz de ese despido, Beto, mi situación de salud se complicó. He hecho metástasis y mi cáncer gástrico pasó a los ovarios. Me han retirado también los ovarios con un tumor de 10 centímetros en cada ovario. He buscado mil y un formas de que por favor puedan entender mi situación, más aún porque soy mamá de cuatro niños. Me han restado la oportunidad de seguir viviendo, porque el cáncer, la metástasis que me han detectado, el tumor que me han sacado tiene un nombre. Ese tumor se llama Krukenberg. Y si ustedes buscan, ustedes buscan, se van a dar cuenta que esa tumulación, que es fatal, me da un margen de vida de 24 meses a 30 meses. Y nadie en el Congreso de la República se puede poner en mi situación. Ninguna parlamentaria. Me duele mucho que la señora Luz Salgado haya sido tan indolente al tener conocimiento de mi situación de salud. Porque cuando conversé con ella me dijo, mira Maribel, a todos no les podemos apoyar. O sea, me estaba diciendo, lo siento, si su situación se agrava como lo es que estoy ahora, qué pena. Ella forma parte de la Comisión de Salud y me da tanta pena. Yo digo, un perfil como ella que forme parte de la Comisión de Salud, con ese corazón, es imposible creer que existan parlamentarios así en nuestro Congreso. Maribel, yo espero que tanto la congresista Luz Salgado como Cristian Peralta se comuniquen con nosotros antes de que acabe este programa. Estoy seguro que así será. Porque lo que has narrado de verdad es un atropello indignante y es una falta de sensibilidad que la verdad, espero, tenga algún tipo de explicación. Espero que se trate de un error, que se trate de una falta de información, de un malentendido, porque no puedo entender cómo una persona puede ser despedida de esta manera, aún teniendo conocimiento de tu situación. Cuenta con nosotros, vamos a hacerle seguimiento al tema y ojalá que ellos nos llamen. Y si no nos llaman, seremos nosotros los que mañana vamos a ir a buscarlos para que nos digan cómo es que algo como esto ha sido posible, y nada menos que en el Congreso de la República. Gracias Maribel por habernos recibido esta noche. Y tenemos que irnos ahora a lo anunciado. Está con nosotros Rodolfo Orellana, el exhijo del encarcelado Rodolfo Orellana. Habíamos pedido que no le pongan doctor, pero nadie me escuchó. El señor no es doctor. Le pedí hace como de 20 minutos que no le pongan doctor. Le pusieron doctor. ¿Cómo estás Rodolfo? Buenas noches Beto, gracias por la oportunidad. Todos conocen la razón por la que está aquí Rodolfo. Su padre estaba trabajando dentro del penal de Chayapalca, ¿verdad? Así es. Se le había permitido montar un estudio de abogados para que ejerza su profesión, dando asesoría a los propios presos. Esto generó un escándalo. Esto apareció en portada de Perú 21 ayer y hoy se le ha retirado esa prerrogativa, ¿correcto? Así es. A ver, lo que ha pasado acá Beto es que mi padre, vía una acción de garantía constitucional, un recurso de avias corpus, argumentando de que él es un abogado colegiado y habilitado, profesional de la Universidad de Lima, le exige a la jueza que le reclame al INPE el permiso para poder ejercer su profesión. Entonces, una jueza de primera instancia, tengo entendido que es la magistrada Condori, acepta, recoge el pedido de mi papá y le dice al INPE, señores, INPE, el señor es abogado, no tiene sentencia firme. El señor puede ejercer su profesión y puede defender a los detenidos del penal de Chayapalca. El INPE, que no entiende de razones ni de normas, lo que ha hecho es apelado. En la audiencia de apelación hemos demostrado cómo es que no se vulnera ningún nivel de seguridad del penal, hemos demostrado por qué es que mi papá puede ejercer su profesión estando detenido y aún así la sala, con mucho temor, muy timorata, muy cobarde, en vista del escándalo, ha decidido hoy revocar la resolución de primera instancia. Bueno, lo que se ha argumentado es que Rodolfo Orellana, padre, usó su cargo de abogado para delinquir y por lo tanto no le deberían permitir hacer uso de su profesión y mucho menos estando en prisión. Eso es algo que vamos a discutir luego de la pausa. Sigan, por favor, participando de nuestra encuesta. Los resultados después de la pausa. Continuamos conversando con Rodolfo Orellana, hijo, sobre la situación de su padre. Como todo el mundo sabe, se le había permitido ejercer su profesión de abogado en el penal de Chayapalca, instalándolo en una oficina, algunos dicen un estudio, ¿no?, de abogados, dentro del penal para que ejerciera la defensa de otros presos. Ahora, ¿cuál es la situación con el colegio de abogados? De acuerdo a los diarios, están evaluando inhabilitar a tu padre, Rodolfo Orellana. A ver, Beto, te comento. El colegio de abogados es una institución débil y timorata. ¿Están reaccionando a este escandalete mediático? Porque en realidad yo no entiendo qué de trascendente tiene que mi padre pueda ejercer su profesión estando preso. Yo me imagino que lo trascendente es que los presos que están en rehabilitación normalmente hacen trabajos más humildes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hacen trabajos artesanales, tejen alfombras, repujan billeteras, no tienen estudios de abogados. Lo que pasa es que mi papá tampoco tiene un estudio de abogados, Beto. Lo que mi papá tiene y en lo que hemos formado un grupo es una asociación por los derechos de los reclusos. ¿Y por qué delito está tu papá preso? Mi papá está preso, está con prisión preventiva por lavado de activos. ¿Y dentro de los presuntos delitos hizo uso de su condición de abogado? Lo que plantea la fiscalía es que mi papá hizo uso de su conocimiento de derecho para lavar activos, pero lo que la fiscalía no termina de entender es lo que dice la norma. La norma dice que el lavado de activos es el quebrantamiento del sistema financiero con dinero negro. Lo que no dice es la procedencia del dinero negro con el que nosotros hemos quebrantado el sistema financiero, ni cómo hemos quebrantado. ¿Estás aceptando que es dinero negro lo que hemos quebrantado? No, no, no. Estoy diciendo que no. ¿Por qué estás diciendo el dinero negro con el que nosotros hemos quebrantado? Yo le pregunto a la fiscalía de dónde proviene el dinero negro con el que nosotros habríamos quebrantado el sistema financiero. Yo te pregunto de dónde proviene el dinero. No le voy a adjetivar. Cuéntame tú de dónde proviene el dinero con el que tu padre creó todo un imperio. Yo te voy a responder. Mi padre es abogado por la Universidad de Lima, graduado en el año 88. Ejerció derecho penal los primeros cinco años de su carrera y con el autogolpe en el 92 y el nuevo poderoso Vladimir Montesinos, para ganar un caso penal tú tenías que trabajar con uno de esos satélites. No me acuerdo los nombres, no sé quiénes eran. O sea, que para poder ejercer el derecho en el Perú había que estar bien con el DOC. En el 90, claramente. Todos sabemos eso. Entonces, digamos que él lo que hizo fue atenerse a lo que el mercado exigía. No, lo que pasó es... No, pues porque no se podía trabajar si no era un satélite del DOC. Y mi papá claramente no era un satélite del DOC. Entonces, lo que mi papá... ¿Qué era tu papá? Mi papá era un abogado libre e independiente. Que veía casos de penal y que dejó de verlos porque en realidad ya no se podía ganar ningún caso. Entonces, en el 92, mi papá desiste en el derecho penal y como ya había dejado de trabajar en el derecho penal y como cualquier persona había adquirido deudas, las instituciones financieras lo empiezan a perseguir. Entonces, mi papá funda una asociación en aquel momento que era la asociación por los derechos de los deudores. A ProdeBank, de los deudores de los bancos, a ProdeBank. Entonces, ahí ingresa al mercado concursal, al derecho concursal. De ahí ha pasado al derecho registral y de saneamiento. Mi padre es un hombre que ha ejercido su profesión en el ámbito legal, puramente legal. Dicen que han habido arbitrajes fraudulentos, pero hasta el momento no hay ninguna sentencia que demuestre que haya habido un arbitraje fraudulento. Bueno, que no hay sentencia es cierto, pero también es cierto que no hay otro caso, por lo menos no hay otro caso registrado, documentado en el Perú, de un abogado que haya ido a la cárcel y que haya podido instalar su oficina dentro de la cárcel. Tu papá es el único. Pero lo que pasa es que mi papá... Y entonces uno dice, ¿y por qué será que Rodolfo Reyana tiene esa suerte? Sí, y permítame explicarte. Lo que pasa es que mi papá no ha montado una oficina, una corporación... No, se la ha montado a él, peor todavía. Porque le han permitido hacer esto. Claro, pero lo que pasa es que, ¿por qué se lo podrían negar si es su derecho ejercer la profesión? O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando a uno le aplican una medida cautelar de la profesión de penitencia, cuando te sentencian, cuando te condenan, la condena tiene que decir exactamente de qué derechos te privan. Entonces, en las resoluciones que ha mantenido detenido mi papá, ninguna lo priva de ejercer libremente su profesión. Al contrario, Beto, tú que conoces el sistema penitenciario... Lo conozco, Rodolfo, pero... Sabes qué tan necesario es el trabajo para la resocialización y la participación... Los periodistas que van presos no instalan consultorios, los periodistas que van presos no tienen programas de televisión en la cárcel. En el caso... Uno está en la cárcel y se atiene a la situación, a las condiciones del penal. Beto, pero mira, por ejemplo, en tu comentario de los médicos, lo triste es que, por ejemplo, en el penal de Ancón, hay un médico que va dejando un día una enfermera y el resto de enfermeras son tuberculosos, que atienden a los otros enfermos que tienen VIH, SIDA, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué tan bueno sería que un médico que esté preso ayude en la enfermería del penal? Bueno, ¿qué tan bueno sería que el INPE tuviera presidente, para empezar? Claramente. Se nos ha acabado el tiempo, Rodolfo. Una pena. Quería preguntarte sobre si eres un adulto adoptado por tu papá, pero tú no eres el hijo adoptivo, el hijo adoptivo de tu hermano, que también está preso. Sí, yo soy el único mayor de edad libre, en realidad. De eso hablaremos en otra oportunidad, porque el tiempo nos ganó. Muchas gracias. Y te vemos mañana con Milagros Leibo. No sé si vaya. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos mañana. Los dejo con ATV Noticias. Chau.